Hacemos nuestro rato de oración hoy metiéndonos en uno de los pasajes más impresionantes del Evangelio. Dice San Lucas en el capítulo 21, en aquel tiempo Jesús alzando los ojos vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Son apenas cuatro versículos del inicio de ese capítulo 21 de San Lucas. Nos metemos en ese lugar tan especial del templo, el segundo templo, el templo enriquecido por Herodes el Grande. Un lugar que visitó el Señor y que es el escenario de muchas de sus enseñanzas y predicaciones. Y vamos a intentar ver qué enseñanza contiene este pasaje del Evangelio y a dirigirnos, después de unas breves reflexiones, primero a Dios Padre, luego a Dios Hijo y después a Dios Espíritu Santo. En la parte interior del templo de Jerusalén, entre el atrio de los gentiles y la zona reservada a los sacerdotes y levitas, existía una zona de acceso exclusivo para los hombres y mujeres pertenecientes al pueblo elegido. Solía denominarse atrio de las mujeres, porque era la zona más interior a la que tenían ellas acceso. Desde ese recinto y subiendo una escalinata se accedía a una pequeña zona reservada a los varones y que les ponía en contacto con los sacerdotes. En una esquina del atrio de las mujeres se encontraba el gazofilacio, el lugar del tesoro del templo, allí donde los judíos echaban sus ofrendas y donativos en efectivo. Parece ser que las otras esquinas de este templo estaban ocupadas por otras edificaciones dedicadas a recoger las piles de los animales sacrificados, de las que vivían los sacerdotes, y la niña para el altar y el incienso para las ceremonias. Con estos datos nos podemos representar la escena, podemos añadir un detalle más que nos ofrece la historia. El texto griego, de esos versículos que acabamos de leer, dice que la viuda pobre, alabada por el Señor, depositó dos leptá, que equivalían a un cuadrante. A su vez un cuadrante era la cuarta parte de un as, y un as era la dieciséisava parte de un denario. Un denario es el jornal diario de un trabajador de la época. Cometiendo un anacronismo, que espero que se nos perdone, podemos decir que la vida echó en el tesoro del templo un sesenta y cuatroavo de los ingresos diarios de un trabajador medio. Vamos a poner esto en euros, si te parece. Imaginémonos que es mucho suponer un sueldo mensual de dos mil euros. Pues si hacemos el cálculo, vendría a ser una cantidad de un euro, en la medida actual. Y además es la medida actual como barrera de la pobreza extrema. Cualquier persona que gane menos de un euro al día, pues es una persona pobre, se considera así. Realmente pensar dos mil euros al mes, quizás tirar mucho para arriba, porque ella era una mujer que pasaba necesidad. Bueno, da igual. El asunto es que aquella pobre viuda acudiría cada año para contribuir, como todos los judíos, al sostenimiento del templo. Y como mucho, pues aportó un euro, o en el mejor de los casos, échale una moneda de cincuenta céntimos. El relato parece hacer ver que las cantidades eran públicas. Podemos incluso pensar que alguien las registraba o las anunciaba en voz alta. Y sin embargo, Cristo, el Señor del Universo, alaba a aquella pobre mujer, no a aquellos otros que echaban mucho, pero mucho de lo que les sobraba. Nos dijimos a Dios Padre ahora. Tu forma de valorar las cosas es diferente de la nuestra. Nosotros presumimos de ser muy objetivos, pero lo cierto es que nos faltan siempre muchos datos. ¿Quién conoce todas las circunstancias de una determinada situación? Perdóname, Padre, por todas las veces que he juzgado mal a las personas. Tu hijo sí que sabe lo que hay dentro de cada uno. Sabe que aquellos que echaban mucho lo hacían de aquello que les sobraba. No se lo echan cara, pero tampoco los alaba. Aquellos quizás lo hacían para aparentar o para no quedar mal, pero la viuda, que pasaba necesidad, quizás ese día no comió. Dio todo lo que tenía para vivir. Lo dio todo porque amaba de verdad y el amor no tiene límites. Eso lo aprenden aquellos que llegan a ser padres. Desgraciadamente esta experiencia es poco frecuente hoy en día, cada vez menos. Ayúdame, Padre, a ser generoso y a orar con rectitud. Ayúdame a ser sincero, también conmigo mismo. El pasaje parece que va de dinero, pero no. El tema central es la sinceridad, o así a mí me lo parece, la sinceridad interior. Jesús ve en el interior de los corazones. Sabe que hay una enorme diferencia entre los que cumplen para ser vistos y los que aman sin llamar la atención. En una visión superficial, aquellos hombres ricos habían hecho mucho, habían echado una cantidad de dinero grande para el sostenimiento del templo y la mujer prácticamente no había echado nada. Pero en el verdadero y nuevo templo, Cristo mismo, en el reino que estaba inaugurando, aquella mujer contribuyó mucho más que aquellos hombres. Pero no parece razonable echarles en cara a aquellos hombres su donación, su acción material. Tampoco el Evangelio dice nada negativo de ellos. Lo único que dice es que Jesús alabó a la mujer, porque aunque echaba poco, era todo lo que tenía. No juzguemos negativamente a aquellas personas. Pensemos mejor en cómo imitar el ejemplo de la viuda pobre. Nos dirigimos ahora al Hijo de Dios, a Jesucristo. Señor, en el mundo muchas veces las acciones humanas se tiñen de intereses de todo tipo. Yo desearía en mi vida que mi vida, pues que fuera sincera, que todo lo que diga y haga, sin alardes, sea para tu gloria. Quisiera entregarme por completo como en un holocausto. Así quiero vivir dándolo todo, porque el tiempo es breve y cada acción puede ser la última. Cuando tú me llames a tu presencia, esa foto final de mi modo de ser permanecerá para siempre. Ojalá pueda yo recibir la misma alabanza que la de la viuda pobre en el cazofilacia. La sinceridad genera confianza y construye el entramado social. Sucede lo contrario cuando falta. También se destruye la comunicación cuando abunda en las relaciones humanas la lacra de la susceptibilidad. Hay personas con una hipersensibilidad cuando alguien consciente o inconscientemente les hace ver algunos de sus defectos. Y reaccionan de modo violento. Es inevitable levantar de vez en cuando algunas susceptibilidades. Debemos estar alerta, porque cuando una persona es honesta y recta, al ponerse en contacto con quien no lo es, producirá reacciones que no hacen otra cosa que mostrar su falta de unidad de vida. Y si esto no sucede de vez en cuando, podría eso indicar que nuestra naturalidad quizás no es del todo acertada. Quizás estamos disimulando demasiado bien y queremos contentar a todos. Además, también los enfados que podemos experimentar pueden ser luz para nosotros mismos, porque podemos ser nosotros los equivocados y podríamos estar sintiendo ese movimiento de susceptibilidad. A veces, cuando hacemos examen, puede sucedernos como en esas películas en las que llega un momento final cuando una nueva información sabiamente ocultada por el guionista hace dar un giro a la comprensión de los acortecimientos. En ese momento, la posición de los personajes da un giro de 180 grados y toda la película se ve al revés. Nos dirigimos ahora al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a juzgar mis acciones y no las de los demás. Si por mi posición debo juzgar a alguien, ayúdame a hacerlo con caridad, buscando la verdad, sin susceptibilidades. Ayúdame a pensar como tú. Tú siempre buscas ocasiones para santificarnos, incluso en medio de nuestros peores errores. Que no juzgue yo a los demás por el bien o el mal que me hacen, sino por el bien o el mal que se hacen. Un buen cristiano se compadece de todo sin excepción. Si alguien me roba, por ejemplo, y me hace una faena, enséñame que el más perjudicado es el ladrón, por llegar a serlo, por la pérdida personal que eso supone y por la ofensa que surge, de modo necesario, de esa rebaja de dignidad al cometer el robo. Después de considerar eso, podré empezar a reclamar mis derechos. Podré después con caridad pedir que se haga justicia. De hecho, seamos ricos o pobres, lo que siempre estará en nuestra mano es perdonar y disculpar y no responder a un mal como otro mal. Muchas veces lo único que tenemos y podemos dar es ese perdón. Así seremos también alabados por Jesús.